Perdóname Si tu foto junto a leche no te veo ya Si releo tu mensaje en el que dices que ya no eres mía Perdóname Si no he sido siempre como tú querías nunca fui perfecto Si no te he felicitado por el día de tu cumpleaños Si no estoy indiferente al ver que otro ocupa el puesto en mí Si no alcanzo por lo menos a pensar en cuanto es culpa mía Porque ahora que lo pienso No te he dicho yo jamás que un condenado te amo Que ahora tengo que gritar Ya no me queda tiempo Y aunque sé que en el fondo me amas nunca volverás Perdóname Si recuerdo cuando nos imaginábamos en nuestra casa Si te veo que me esperas aún despierta y no me dices nada Si te siento todavía reir a solas con un viejo fin Si me vuelve el pensamiento aquella fiesta en que te conocí Porque ahora que lo pienso No te he dicho yo jamás un condenado te amo Que ahora tengo que gritar Ya no me queda tiempo Y aunque sé que en el fondo me amas nunca volverás Y aunque sé que en el fondo me amas nunca volverás Y si acaso estás pensando estuve equivocada Y si acaso estás pensando estuve equivocada Echa entonces la llave a tu orgullo y vente junto a mí Pues me bastará una vez para decirte cómo te he extrañado Porque el amor es más fuerte que aquel te amo condenado Y aunque sé que en el fondo me amas nunca volverás Y aunque sé que en el fondo me amas nunca volverás Y aunque sé que en el fondo me amas nunca volverás